¡Suscríbete! Siempre pensé que sabía lo que define a un héroe, eso es lo que estudié en Ever After High, mi destino es ser el próximo cazador, sí, el mismo cazador que rescata a Caprocita Roja y salva a Blancanieves, no es solo un nombre, es un estilo de vida, tengo un legado que cumplir, todo se centra en ser un héroe, aunque para ser honestos preferiría ser veterinario, todo es como lo aprendemos, un héroe encuentra el peligro y rescata a la chica, Si eres un príncipe, tu destino también es el de enamorarte, pero, ¿qué pasa si me enamoro y no estaba en mi destino? O bueno, ¿y qué pasa si la princesa no debe enamorarse de mí? ¿Aún soy un héroe si nos pongo en peligro a los dos? Rayos, no estaba preparado para esto, bueno, así es como comenzó todo. Capítulo 1 Cada año regresamos a Ever After High, una semana antes de que las clases se inicien, para el curso de orientación, este año fue realmente importante porque sería el día del legado, podía ya escuchar las trompetas tocando mi heroica canción de Victoria, Sin duda Pesky, mi fiel, pero realmente irritante ardilla de compañía, pensó que sería muy divertido esconder mi hacha, este era el peor día para llegar tarde. Al tiempo que cruzaba el bosque encantado, me topé con Sparrow Hood y su pandilla, los hombres Merry, Sparrow es el hijo de Robin Hood, aunque a él le gustaría ser una estrella de rock rebelde, Además, siempre está presumiéndome y compitiendo conmigo, ¿en dónde está el dragón de fuego cazador? Sus amigos lo crean mi camino, no tengo tiempo para Sparrow, para... no tengo tiempo para jueguitos Sparrow, da de tiempo. Me dio su arco de guitarra eléctrica y me señaló hacia un árbol a la distancia, ahí está el objetivo, el juego ha comenzado. Rápidamente tomé una flecha y le di al árbol con facilidad, que tengan un buen día muchachos. Sparrow se enrojeció de coraje, me toca, antes de que pudiera decir no, él ya había disparado, de la nada Pesky saltó al árbol frente a la flecha. El tiempo se detuvo, la flecha golpeó el árbol, Pesky no, al tiempo que corría hacia Pesky, Sparrow se alejaba junto a sus amigos. Después escuché a Pesky gritar fuertemente, de molestia, y supe que estaba bien, la flecha había atravesado su cinturón de ardilla y se había atorado en el árbol, aguanta, te liberaré. Levanté mi hacha, Pesky se cubrió los ojos, me hice hacia atrás para balancearme cuando de pronto ¡Bum! Algo me había golpeado. ¡Espera aquí! Caí directo a un charco de lodo, lo único que podía ver eran estrellas. Capítulo 2 Cuando al fin empecé a reaccionar, alguien estaba parado sobre Pesky. El mundo dio vueltas al tiempo que brinqué entre ellos. El pobre de Pesky pudo haber salido lastimado. Con todas mis fuerzas, lo liberé del árbol. Busqué en mi morral y lo envolví con una venda. Después, alguien tocó mi hombro gentilmente, y con el aroma de una flor salvaje me envolvió. Una voz dijo suavemente, Perdón por haberte empujado. Cuando me giré, el tiempo se había detenido. Su cabello rubio con tonos color fresa le rodeaba su hermosa cara, y sus elegantes ojos color esmeralda brillaban con la luz del sol. Mi corazón latía fuerte. ¿Era de verdad? Era más que de verdad. Era mágica. Quería presentarme con Hunter, buscador de la justicia. Protector de todas las criaturas, tanto grandes como pequeñas. Pero lo único que pude balbucear fue Hunter. Le ofrecí mi mano torpemente, lo cual tomó delicadamente. Sus labios dieron vida a su nombre. ¡Ashley! Si tuviera que renombrar el cielo y el océano, le pondría un momento. ¿Ashley? ¿La hija de Cenicienta? Existen ciertos modales que necesitas cuando le hablas a una princesa. Pero bueno, yo no los conocía. Las palabras no salían de mi boca, así que seguí el consejo de mi papá. Cuando no sabes qué decir, simplemente date la vuelta. Oye, ¿a dónde vas? Mis piernas continuaban caminando. ¡Espera, detente! Y eso hice. Cuando una princesa dice que te detengas, debes detenerte. ¿Me llevarías de regreso a la escuela? Mi cabeza asintió de arriba a abajo. Mi estómago se hizo nudo. Bueno, he visto al príncipe Daring, hijo del príncipe azul, hacer esto millones de veces. Cabeza derecha, pecho hacia afuera, gran sonrisa. No tan grande. Ahora, ofrécele tu brazo. Ah, lo siento de nuevo. Tomo mi brazo. Decidí que jamás me lo lavaría de nuevo. Está bien, estoy acostumbrado al lobo. Su risa iluminó el día. Hablamos sobre todo. La escuela, el bosque, los animales, nuestra comida favorita. Ashley mencionó que se le perdió su anillo en el bosque. Esta era mi oportunidad de ser un héroe. Podría encontrar su anillo y podríamos divertirnos un rato. Pero nunca le había pedido una cita a una chica para salir conmigo. Mucho menos a una princesa. Mis palabras salían en desorden. No puedo recordar lo que dije. Por fortuna, Ashley sabía exactamente lo que intentaba decir. Hunter, me encantaría. ¿De verdad? Cielos, soné demasiado entusiasta. Digo, que bien. Nos miramos el uno al otro. ¿Habrá una forma especial de despedir a las princesas? Lo único que pude decir a Ashley a la próxima. Y me elegí lo más rápido que pude. Aún así, yo, Hunter Hotsman, tenía una cita con Ashley en ella. La más bella y chizante. Oigan, esperen. ¿Acaso ella espera que yo también luzca elegante? Debe ser un mal hechizo. Capítulo 3 Este año, por suerte, tengo al príncipe Dexter Charming de compañero de cuarto. Es uno de los príncipes azules. Lo que significa que estudia galantería. Abrí la puerta lo más pronto que pude. ¡Dexter! ¿Qué pasa, Hunter? Casi se le sale el corazón. Sin duda, espantar, pobre chico. Tengo una pregunta para ti. Tenía que elegir mis palabras con cuidado. Imaginemos que te gusta mucho una niña. Los ojos de Dexter se abrieron. ¿Qué? ¿Cómo sabes que me gusta... Digo, tú eres un príncipe azul, ¿no es cierto? ¿Podrías darme algunos consejos para una cita? Dexter sonrió nerviosamente. Bueno, mi hermano siempre se arregla. ¿Tendrás una linda chaqueta y corbata? No las tenía. Por fortuna, Dexter apretó una que él tenía. Sea un príncipe, el príncipe que Ashlyn merecía. Capítulo 4 Cuando desperté, había una carta de Director Green. Por haber faltado el primer día de orientación, tenía que alimentar a las bestias mágicas a los establos. La mayoría de las personas pensarían que este es un horrible castigo. Los grifos muerden, los dragones queman y los horribles lobos pueden tragarse a un hombre completo. Pero son hechizantemente increíbles. Al tiempo que terminaba, escuché una voz familiar del otro lado de las establos. Era Sparrow Hood. Me acerqué a escondidas, manteniéndome fuera de su vista para que no me viera. Se lo quité directamente de su dedo. Sparrow le dijo a sus amigos. Sostenía algo brillante. Y cuando venga a buscarlo, Sparrow actuó dramáticamente como si estuviera buscando algo. ¿Ese es tu anillo, Ashlyn? ¡Sparrow tenía el anillo de Ashlyn! Ella no lo perdió en el bosque. Él lo robó de su mano para que también pudiera robarle el corazón. De ninguna forma voy a dejar que eso suceda. Pero no puedo hacer nada ahora. Tiene a sus hombres Mary con él. Debo recuperar el anillo, pero ¿cómo? Capítulo 5 El segundo día de orientación llegó y se fue. Es posible que el director Green ya haya escrito un segundo castigo. No me importa. El anillo de Ashlyn es lo más importante del mundo. Un héroe nunca abandona su búsqueda. Le seguí manteniendo cierta distancia. Tenía que ser muy inteligente. Finalmente, Sparrow se separó de sus amigos y se dirigió hacia él. ¿Encanta auditorio? ¿Se supone que nadie debía estar ahí? Entré a escondidas. Me coloqué detrás de él, tan silencioso como una sombra, sin quitarle la vista en ningún momento. De pronto se detuvo. E hizo su silbido al estilo Sparrow. Alguien respondió al silbido. Una señal. Busqué mi morral para encontrar mi espejofón. Lo levanté y presioné a grabar. Está listo. Esa es Doche Swan, la hija del príncipe del lago de los cisnes. ¿Tienes anillo? Justo como lo planeaste, admitió Sparrow. ¿Qué es lo que tienes en contra de Ashenela? Bueno, en realidad nada. Dijo Doches, con una risita. Tuve la mala suerte de estar destinada a estar con el príncipe Daring Charm. Él es la clave. El heredero al trono real. Ashen simplemente quedó atrapada en medio. Yo pensé que el anillo de su familia era suficientemente importante. Pero cuando la vi con... No, no, olvido lo que dije. Sparrow levantó la ceja. ¿Cuando la viste con quién? Ese pequeño secreto. Swan canta. Pero no te preocupes. Regresale su anillo y obtén tu premio. Entré en acción. Ni lo piensen. Doche, Swan y Sparrow dieron un grito de sorpresa. Si ellos se enteran que le robaron a la hija de Cenicienta, los colocarán en un estante tan rápido como puedan decir adiós. Dios, estrimona. El anillo, por favor. Capítulo 6 Aunque la chaqueta formal de Dexter se sentía algo ajustada y me apretaba un poco, se sentía de maravilla. Dejé caer el anillo de Ashen en mi bolsillo. Agarré unas flores y me dirigí hasta el bosque encantado. Ashen lucía más destellante que la primera vez que nos vimos. Era en realidad una verdadera princesa de cuento de hadas. Yo quería ser su príncipe. Respiré profundamente y me acerqué hacia ella. Su sonrisa se iluminó mi mano. Su sonrisa iluminó mi mundo. Al tiempo que tomaba su mano me incliné para besarla, cuando la parte trasera de la chaqueta se resgó. ¡Ay no! Ella tenía lágrimas en sus ojos, pero de la risa. Después su sonrisa desapareció y mi mundo se derrumbó. No pudimos vernos de nuevo. Doge Swan nos vio. Ella sabe. Si ella dice algo, nuestras historias quedarán cerradas por siempre. Fue ahí donde me di cuenta de todo. Doge Swan había sido la creadora maestra de todo este plan. Le mostré a Ashley la evidencia de mi espejofono. No creo que le diga nada a nadie, a menos que quiera que el príncipe Daring vea al otro lado de sus plumas. Sintiéndome valiente, tomé la mano de Ashley. Mi corazón comenzó a palpitar muy rápido. Ah, una cosa más. Busqué dentro de mi bolsillo. Encontré tu anillo. Se lo puse en el dedo donde partió en ese. Me abrazo con fuerza y dijo. ¿Vieron? Mi vida. Un cuento de hadas hecho realidad. ¡Ay! Ahí el diario de Hunter. Aquí tiene como que la siluetita de Hunter y de Ashley. Me gusta más el que trae a Ashley, que es como el arbolito. Es este que había puesto acá. Este como creo que más bonito. Sí, porque tiene como las iniciales grabadas. Ah, y pues bueno. Este es el diario de Hunter. Pues el color de él es verde. Los de los niños, en vez de que traigan el listoncito que traen las niñas, traen como una cadenita y así como unas cuerditas. En este caso es de cuero, como simulando pues un brazalete. Una... Pues aquí parece una pluma verde, pero puede ser como una hoja y un hacha. Pues supongo que como para verse masculinos o algo así. Y pues él es rebelde. Se supone porque él pues no planea cambiar su destino. Aunque pues también como podría convertirse en un príncipe. Pero bueno. Es una pena que Hunter no tuviera más muñecos. Ni más desarrollo realmente. Pero bueno, es obvio porque pues como es personaje masculino no le iban a dar como mucho protagonismo realmente. Me parece como ese estereotipo de... Del novio como... Ay, ¿cómo decirlo? Que se supone que es como rudo, pero realmente es como súper dulce. Porque aquí no se menciona... Ah bueno, vamos a leer la caja antes de empezar a hablar. Bueno, la caja es la misma pues que la de Ashlyn. Aquí está el tronquito este con el hacha. Pues su nombre. Y pues nada más, hijo del cazador. Y empezamos. Hunter Huntsman. Es valiente y heroico. Está destinado a salvar a todo indefenso de las fuerzas del mal. Y le encantan... Los animales del bosque. Efectivamente. Aunque es todo un hombre de acción. Son dos cosas que rompen su corazón de oro. Chicas que necesitan ser rescatadas. Y adorables animales indefensos. Hasta ver gente comiendo carne lo entristece. Si fuera por Hunter, sería un curandero en vez de cazador. Supongo que ahí tiene que ver justamente la traducción. Y es más como veterinario. ¿Cuál es tu deseo secreto más profundo? Estar al lado de la verdad y la justicia para todos. También me gusta hacer sentir mejor a los animales enfermos. ¿Qué toque mágico te hace especial? Puedo crear cualquier cosa de cosas que encuentre al azar. ¿Quieres un club para tus zapatos? Consigue unas ramas de árbol, un panal. Y en más o menos 10 segundos te lo tengo listo. ¡Yeah! ¿Algo que te va a gritar? ¿Maldiciones y maleficios? Mis trampas siempre se rompen. ¿Cómo voy a ser el máximo cazador si no puedo cazar? ¿Cuál es tu estado romántico de cuento de hadas? Ashlynela representa todo para mí. Mi era hacia una vez y mi feliz para siempre. Un día descifraré cómo hacer realidad nuestro cuento de hadas. ¿Cuál es tu materia favorita? Entrenamiento y cuidado de bestias. ¿Qué podría ser mejor que trabajar con los animales? ¿Y tu materia menos favorita? Eliminación de dragones. Pensar en esas pobres e inocentes gigantescas criaturas. Escupo fuego me rompe el corazón. ¿Cuáles son tus mejores amigos por siempre? Daring y Dexter Charming son mis amigos. Pero con quien me siento mejor es con Ashlynela. Me encanta que ambos se mencionen como... Ah, mis amigos son tal y tal, pero con quien me siento bien. Están preguntando quiénes son tus amigos. Porque hay una parte arriba de... ¿Cuál es tu estado romántico de cuento de hadas? Y ya les pondrán últimamente que es el uno del otro. Y de todos modos, como que en la parte de los niños les dejan en claro. Que es un... Pues que el otro es un... Su ideal. ¿Están dando cuenta aquí que los zapatos de Ashlyn? Son como más blancos. Y las muñecas son azules. Pero bueno. Aquí está... Ay, me pezco. Aquí está el art de Hunter. Siento que se ve adorable. Y todos los homosexuales de México estaban como... Ay, es que Hunter se parece a mí. Me compré el muñeco de Hunter. Porque todo el mundo es que se parece... Sí, todos tuvimos ese corte de cabello. Cállense ya. Pero bueno. Me gusta muchísimo que su color base es color verde. Es súper, súper bonito. De hecho, es a lo que refiero que hasta le echaban más ganas al principio. Porque en la serie, su... Como... Es que se supone que es como una sudadera. Tiene... Por la parte de enfrente una textura. Y por atrás tiene otra tela diferente. No sé si lo hicieron porque fuera más barato. Porque de hecho la tela por atrás viene estampada. O sea, no es como que sea tela lisa. En la serie todo es como parejo. O sea, viene tan detallado que incluso la camiseta tiene un dobladillo. Es una camiseta normal. Tiene un dobladillo diminuto. Súper bien hecho. Tiene las jaretas del pantalón. Simula la pretina. Simula el cierre. Trae el llaberito. O sea, de verdad es el único hombre que tiene tan detallado. Porque Dexter no tiene el dobladillito. O sea, sí tiene dobladillo. Pero sencillo. No como Hunter que sí tiene como la vista para que pues simule como tal el cuellito de la playera. O sea, sí literal Hunter es el hombre más estallado. Trae pulsera. Digo, no puede tener una de adema. Porque pues se supone que al final del día pues estándares o estereotipos. No sé. Y pues los hombres no ocupan de ademas supongo. Según los estandares en general. Pero. Pues bueno, porque además es un hombre heterosexual. Así que pues poco trae sentido. Pero pues en vez como trae un accesorio para la cabeza y no tiene corona. Trae su capuchita esa. Así que pues sí. Trae. Pues digamos obviamente no trae anillo. Pero pues trae su pulserita. Trae ese como llaverito en su pantalón colgando. Que de hecho a Dexter también le pusieron uno. Pero ya después como que lo olvidaron totalmente. Su mochila pues está medio X. Es como simulándose el cuero. Que me imagino que es sintético. Me daba mucha risa que en Ever After siempre decían como. Es de cuero sintético. O de imitación de piel. Este. En algún. En el libro mencionan como. Blond y trae boquines con imitación de piel de oso. O no mencionan como. Blond y es piel de oso la de tus zapatos. Y Blond responde como. Claro que no. Solo es imitación. Porque pues políticamente correcto se imaginan. Y está bien porque justamente pues crean conciencia y todo eso. Así que por eso no creo que la mochila de Hunter o sus botas sean de cuero. Aunque sea raro que no lo fueran. Porque es un cazador. Pero pues bueno. Sus botas vienen súper detalladas. Hasta tienen como un brochecito como plateado. Sí. Hunter es el niño mejor hecho. Y de hecho es el menos valorado. O al menos aquí en México. No son otros países. Pero aquí como se llegó en abundancia. Yo es a la que me refería. Pensé que no iban a llegar. Lo que iba a ser súper escaso. Y lo compré. Y luego había que por montones. En Aurora y en Walmart. Y así. Igual en la tienda de materia. Le veo que es un buen. Un buen. Un buen. Pero pues bueno. Hunter. Pues no tiene mucho desarrollo de personaje honestamente. O sea como que su. Siento que Hunter es un poquito como Pony. O sea como su característica es estar enamorado de Ashlyn. Y ya. O sea. Se menciona mucho. Como que sí desarrollaron o crearon un mejor trasfondo de personaje. Porque. Sí se menciona como que él preferiría ser veterinario. Y le gustan mucho los animales. Y así. Pero pues ya. O sea. Solamente hubo desarrollo del personaje al principio. Nunca tuvo ningún papel relevante. Ahora aquí sí lo menciono. Que es. La escena del tercer libro. En la que. Se empiezan a volver como cosas. Me fascina porque Ashlyn se vuelve un zapato de cristal. Y Hunter se vuelve. Puede ser un hacha. Pero se vuelve un árbol. Que protege ese zapato. Eso. Como que es. Ay. Qué bonito. Es como. Qué chévere. No. Qué bonito. Este. Pues Hunter. Como que entiende que Ashlyn tiene miedo cuando rompe con él. Y se pone por triste. Este es una escena de. Oh no. Pero. Pues como que. O sea. Sí entiendo. Como. Que él tampoco quisiera el mal para Ashlyn. De hecho. En los libros en el segundo. Me parece que sí. Toma un. Como. Una corona. Una espada. Y dice. Como que si fuera un príncipe. Por favor. Así. No sé. O sea. Porque. Pues él sí quiere. Obviamente. Estar con Ashlyn. Y así. Pero. No. Nunca tiene ningún papel. Súper. Súper. Relevante. Digamos que. De hecho. Ni siquiera tiene como tantas apariciones. Lo importante. O más bien. Lo que llega a ser en los capítulos. Pues. Fundamente. Día de corazones sinceros. Cuando tienen una cita en el bosque. Y de hecho. Los encuentran. Ay. De hecho. En estos diarios. También viene como. Duquesa Swan. Es como. Interesante. Pero bueno. Ay. No lo mencioné. Pero en el diario de Ashlyn. Tiene un error. Porque al final viene como. Y brillan de nuevo. Punto. T. Ay. No se ve. Pero bueno. Es algo que comentar nada más. Este. Luego. Tiene una. Pues. Aparición. En otro capítulo. Que es de. Ay. Se llama Heartstroke. No me acuerdo. Como lo pusieron en español. Pero es. Cuando es primavera. Y Cupido. Pierde su arco. Hunter lo encuentra. Y bueno. Hasta la mostró. Y empieza como. A disparar flechas. Solo porque sí. Así como que. Disparan la flecha. Y no la atinan. Y él es como. ¿Cómo no la va a atinar? ¿No? Y empieza a disparar más. Y más. Y más. Y más. Y las flechas de Cupido. Empiezan pues. A enamorar gente. Y digo. Entiendo que tal vez. En Ever After. Haya como. Espadas. Escudos. Incluso pues. Arcos. Tal vez al parecer. Como. Ahí en general. Pero el arco de Cupido. No es como que sea. Genérico. O sea. Literal. Pues. Es como. Pues. ¿Quién es? Como que es relevante. Porque además. Él está en relación. Así que tiene que estar. Como muy consciente. O sea. No es como que Cupido. Sea un personaje irrelevante. En el mundo de Braft. Porque hasta tiene un podcast. O sea. Es como. ¿Sabes? Como que no. No se me hace coherente. Que nadie. Que no supiera a Hunter. Que sea el cuero de ella. Y luego lo mencionan por ahí. Pero. Es como. ¿Por qué dispara sus flechas? O sea. Todo el mundo sabe. Que hacen las flechas de Cupido. Pero bueno. Y pues ya luego. Este. Cupido deshace eso. Habremos eso en su momento. Y la siguiente aparición. De Hunter. Que no es como. De carácter de fondo. Es cuando. Están en. Haciendo el anuario. Como que al final del curso ya. Que es como. Tricasleón. Que es como. Especia de triatlón. Pero pues. Encantador y mágico. Y Hunter. Participa. Justamente. En arquería. Y ya. O sea. No tiene como. Tampoco. Gran situación. En los libros. Lo relevante. Es justamente. Lo que mencioné. En el diario. En la. En el video de Ashlyn. Cuando. Raven y Apple. Están. Intentando salir. Y pues. Se atrascan. Atrapadas. En los arzales. Entonces. Ashlyn va por Hunter. Curiosamente. Porque sabemos que se van a encontrar. Y. Pues. Las libera. Y ya. O sea. No tiene gran aparición. O sea. Reitero. La. Persona de Hunter. Es adorar a Ashlyn. Y a los animales. Pero pues lo dice literalmente. O sea. Está muy bien. El personaje no está. Muy desarrollado. Pero en ningún personaje masculino. Se desarrolló realmente mucho. Me hubiera gustado que tuvieran más muñecos de Hunter. Sí. Un buen. Pues. Lo que me gustó mucho. Es que. El primer personaje masculino. Fuera. Moreno. O sea. No fue como blanco. Porque tenía muchas muñecas blancas. Y justamente. Creo que. Ever After al principio. Tenía como que una igualdad. Como de tonos. Muy muy buena. O sea. Y creo que al final. Incluso lo logró como balancear. No como al 100. Pero pues. Muy bien. Y me gustó mucho eso. O sea. Que Hunter era un personaje. Moreno. De hecho. Ashlyn igual tampoco es como tan blanca. Pero Ashlyn porque está como bronceada. Este. Y de hecho. En los muñecos. Como que se ve un poquito más. La diferencia de tonos. Entre uno y otro. Que en la animación. Y en el. Y en el art. Este. Pues. Nada. Vamos a hablar de los muñecos. Solo son dos. Va a ser súper rápido. El básico. Que pues. Ya dijimos. Trae sus botitas. Y todo eso. Un pantaloncillo. Gris. Medio genérico. De hecho. El del muñeco. Tiene como hasta textura. Así como. Diferentes colores. Lo cual está chévere. Las botas también. Todas detalladas. Traen el brochecito. Plateado. Y ya. Pero las botas. Traen moldeadas. Como muchas correritas. Con botoncitos. Como si fueran. Como tipo nuestro. Pero es como broches. Mejor dicho. Como colgando. A ver. ¿Qué trae colgando? Como una pluma. A ver. Trae colgando una. Sí. Como una pluma. Como una navajita. Y como un símbolo. Como. Me imagino que es como. El símbolo de su familia. O de cazadores. O algo así. Porque ese símbolo. Que es con un circulito. También lo trae en su. En su mochila. La camiseta que trae. Este. Pues. Como simula hacer un bosque. Que es justamente lo que decía. Este. Esta ilustración. Verde con café. Nada más. Le quemaron los tonos. Para hacer los vestidos. De algunas de las. A través del bosque. Como el de Ashley. Aunque siento que es lindo. Es muy gustado. Justamente. Si solamente le hubiera traído a Ashley. Porque según yo. También lo trae Blondie. Ese mismo estampado. Siento que hubiera sido como lindo. Que se inspirara justamente. En el estampado de Hunter. Y para usarlo a ella. Creo que hubiera sido lindo. Pero. Sin nada. Le hubiera traído a ella. Lo que sí. Que la camiseta. Lo verde es nada más. Es camiseta. No tiene mangas por dentro. Pero pues encima trae la sudaderita. Esa con las manitas verdes. Y pues. El cordoncito. Es así. No cierra la sudadera. Nada más. Están como decoración. Y pues ya. Trae como su forma rapada. La cabeza de los costados. Y pues nada más. El flequito largo. Me gusta que justamente. No es como muy canas. Sino el flequito así larguito. Este. Ojos café. Obviamente no tiene maquillaje. Y nada de eso. Y pues solo tiene otro muñeco. Que es el de justamente Tercasleón. En la serie. Este muñeco trae. Como una sudadera. Pero. O sea. Con. Con manguitas. Pero el muñeco. No sé por qué. Lo sacaron con. Como una camiseta. O sea. O sea. No tiene mangas. La ropa del muñeco. Trae unas botas. Que están súper bonitas. Pues obviamente no fueron recicladas. Los niños nunca reciclaran. Ningún par de zapatos. Pero fueron súper poquitos. Un pantalón negro. Medio ajustadillo. Trae esta. Pues. Reitero es como una camiseta sin mangas. No sé por qué. Y que tiene. Pues la línea de Tercasleón. Se caracterizó por tener rojo y. Y morado. Que es como Royal C-Level juntos. Trae el escudo de Ever After. Lo cual me encanta. Su arquito. Pues está bastante más grande que el de Cupido. Eh. Supongo que para demostrar que es de varón. Pues supongo que al final es de los tipos de género. Trae así un como. Como una manga de cuero. Es que Reitero. Se supone que no creo que ocupe cuero. Porque pues. Amante a los animales. Pero bueno. Trae una manguita. Como para no lastimarse. Lo cual no trae Cupido. Y no trae ninguna de las chicas de arquería. Pero bueno. Y trae atravesado. Así como una correrita. Como si fuera tipo arnés. Pero en vez de arnés. Es para sostener las. Es que no sé cómo se llama. Dónde se ponen las flechas. Y pues trae las flechas. Y. El cabello es exactamente lo mismo. Creo que tiene el fleco un poquito más largo. Es que no lo puedo comparar con el mío. Porque al mío se lo dice más largo justamente. Pero creo que el muñeco de Tercasleón. Tiene el cabellito más larguito. Que el muñeco de Hunter básico. Y ya. Solo tenemos esos dos muñecos de Hunter. No hay mucho de qué hablar. Ese está increíble. Lo mismo. Una vez más. Me arrepiento de no haberlo comprado en su momento. Con algún revendedor. Porque ahorita ya todo está carísimo. Y de hecho aquí en México. Ya no lo he visto. Igual lo tengo que conseguir por Ebay en algún punto. Pero pues nada. Esos son los dos muñecos que tenemos de Hunter. Pues. Literalmente no hay grandes rayos de su personaje. Su personalidad tampoco. Siento que es un chico como muy adorable. Y. Me gusta eso de que. ¿Cómo decirlo? Como que no aparentó frente a Ashen. Así como esa rudeza de. Ah no. Yo chico rudo malvado. ¿Sabes? O sea. Como que. Se sintió tonto. Porque no se ve qué hacer. Pero. Como que lo reconoció. No fue así como. Ah. Así como Sparrow. ¿No? Que es. Ah. Yo soy como súper genial. Y nadie me merece. Y cosas así. ¿No? Porque siento que Hunter. Puede ser como ese tipo de rompecorazones. Como de chico malo y así. Como lo que pretende ser Sparrow. Pero como que no lo logra. Siento que podría ser Hunter perfectamente. Pero en el contrario. Como es como justamente sensible. Y adorable. Pues como de. Y. Siento que. Es. Es como un estereotipo. Como de los. Hombres que dan a los perros. Solo que. En vez de perros. Cualquier criatura peluda. Y es como muy adorable. Me hubiera gustado mucho. Que tuviera más participación. Aunque entiendo que no le eran protagonismo. Porque pues. Obviamente que. Los personajes que se dan rey. Van de Apple. Y pues. Niña muñeca. Así que. Tampoco le van a dar como mucho peso. A un personaje masculino. Pero. Pues bueno. Me sorprendió que nos sacaran un pack de cita. De Ashley y de Hunter. Pero ya tengo una idea. De cuál sería el pack de cita. Y en algún futuro lo haré. Después de que tenía mis 500 millones de proyectos. Que tengo atrasados. De hecho en este momento. Tengo pendiente todavía a Ramona. Por eso no subí ese video. Y estoy con las de Sweet Tricks. Detallando las muñecas. Pero pues bueno. Nada más. No queda comentar nada extra. Espero también pronto subir el video de Star. Del custom de Star. El de Eclipse lo perdí. Y no lo pienso volver a grabar. O tal vez. En un futuro. Seguen a llegar a pedir. Pero lo hubo honestamente. Y pues nada. Les deseo que tengan una excelente tarde. Y pues tampoco Hunter tenía. Como que una frase. O sea. Porque les reitero que Apple tenía como la más fulosa de todas. O algo así. Pero a ver si mi Hunter no encontré. Si llego a encontrar. Pondré aquí la frase. Pero pues. Supongo que será como que algo del amor. Y pues nada. Bye bye.